y qué tal gente como están muy bien el día de hoy como saben se anunció que va a haber una celebración por los 20 millones de descargas del juego tanto la versión global con la versión japonesa pero en este momento vamos a hablar de la versión japonesa que la verdad tiene mucho que ver y vamos a ver más que nada los nuevos cambios cada vez vamos a ver lo más interesante de todo esto yo creo que es el sistema es superawake que ha cambiado va a cambiar lo que dice aquí entonces vamos a traducir porque eso está obviamente en gringo y en inglés y yo no yo no sé inglés entonces lo que aquí dice que pues el festival la acción de gracias dice pues supongo que será de crecimiento nos permitirá obtener varios objetos de crecimiento de personajes a través de ventas como hope pass y tequis o sea la ruleta bueno esta parte de aquí lo que dice es que la ruleta y el tres oro del de hock y además eso también tendremos otros eventos divertidos como post para el evento un evento de voz final boss battle y una torre de desastres supongo o algo así era la verdad que no sé muy bien que diga en el original y torre de desastres diciendo es supongo que supongo que se refieren más que nada a la torre de desafío maybe no lo sé como podemos ver la batalla del naigo o sea la batalla del guild boss dijo aquí dicen que han recibido comentarios jugadores que participaron en la versión beta que la verdad como sabrán este guild boss fue bastante complicado sinceramente y la verdad que tan siquiera a mí lo personal me costó y me demoré bastante y eso que nada lo puede hacer en extreme sino mal recuerdo lo que no lo puede hacer en extremo en gel ni de risa ni no no pude definitivamente no pude con ningún equipo de los que tenía y eso que subí personajes y aún así no me dio chance dice por ahora solo los 32 mejores caballeros a supongo que el participantes le pasan la puntuación de la guild boss no aunque son los jugadores que están en los caballeros de alto rango pueden participar pero planeamos ampliar la agilidad a más caballeros no sé si eso será otro que el boss porque dice que nada que podrán participar son los 32 mejores rangos entonces no sé quizás este sea otro guild boss a lo que yo iba a entender así que no sé pero lo que realmente nos interesa aquí es lo mejora en el sistema es súper agua de súper despertar como sabrán el súper despertar son estas estrellitas que ahora van a ver en pantalla con estas estrellitas moradas ahora les ahora se las muestro gente hablo de estas estrellitas que tenemos aquí que son los superawakening como saben el máximo son 4 hasta ahorita y la forma de conseguirlas es teniendo la última del personaje a 4 de 6 para poder aumentarla si nosotros tuviéramos un ejemplo yo la lilia que la tengo 2 de 6 no la tengo más allá y vienen a hacer un superawakening actualmente no puedo no me deja porque porque me hacen falta lupes de la ulti entonces esto es uno de los cambios que vamos a ver ahorita y que los voy a leer a continuación que creo que es lo más interesante en la verdad de este patch tan siquiera de este parche creo que es lo más interesante y en otro vídeo vamos a hablar de lo que vendría siendo de el festival lo que vendrá el día de mañana así que nada gente entonces vamos a hablar de esto que dice hemos escuchado mucha opinión sobre el sistema de superawakening por lo tanto estamos abordando algunos de los planes de mejora que el equipo de desarrollo ha pensado en primer lugar en realidad hemos recibido una gran cantidad de opinión sobre el sistema justo después de la introducción del mismo sabrán que muchos jugadores youtubers barra streamers se quejaron del superawakening que habían roto el pvp que era ya imposible x o y que la verdad que vino a desbalancear mucho juego y aquí dicen nos gustaría disculparnos sinceramente por no dar es por no abordar estas preocupaciones de forma inmediata algunos de los comentarios de los jugadores que recibimos son que hay una falta de material para superawakening así como la limitación impuesta por los niveles de último el último movimiento como sabrán para conseguir el superawakening pueden usar este o dupes de cr o dupes de oro o dupes de plata o también pues como vendrían a ser sus propias monedas que les mostraré a continuación sus propias monedas que como saben son estas son estas de aquí son las monedas propias del superawakening y pues se están dejando de lo difícil que es conseguir y de por sí conseguir un pp que no sean útiles o que no nos importe sobre ser algún algún personaje pues ya a ser difícil yo creo dice como solución este problema el equipo de desarrollo de proporcionar a los jugadores más tic que de ssr supongo que no está la verdad de los tickets para conseguir personajes garantizados supongo por ejemplo 40 de ssr garantizado y dar moneda superawakening siempre que sea posible como podemos ver en la torre del desafío y otros aviones donde han dado monedas de superawakening al igual que en el nuevo guild boss varios de las recompensas son monedas de superawakening tomen en cuenta que el guild boss es la recompensa semanal entonces era una de las formas que implementaron para darnos más materiales pero pues ojo que el superawakening no lo arregló no deja de estar no deja de estar desbalanceado porque como sabemos van a conseguir muchos dupes pero habrá que tirar mucho a menos que tengan una suerte insana y que salgan seis en una tirada que es cosa insana y no creo que haya pasado alguna vez o no que yo me haya enterado bueno yo tengo muy mala suerte en los en los sumos sin embargo después de la implementación del sistema muchos jugadores han sido muy conservadores en el gasto de sus materiales de crecimientos de carácter por lo que determinamos que este problema no se resolvió completamente obvio digo o sea si no tengo más dupes pues también como le voy a dar el superawakening como resultado nuevos personajes se suponía que proporcionarían disfrutes han convertido en estrés esto es muy cierto y carga para los jugadores como sabrán pues el cese aumentó un montón y en otras cosas y ahora mismo en el pvp sin cambio podemos entrar gente casi con 150 mil 140 mil por ahí si no es que un poquito más este no debería ser el caso por lo tanto hemos sido mejor el sistema superawakening de la siguiente manera te los juro que yo pensé que no se le iban a balancear de alguna forma pero igual no es una mala solución o yo lo veo un poquito más factible en primer lugar estamos pensando en eliminar la restricción del nivel del movimiento definitivo el último donde subes el momento final con dupes estamos aprendiendo a cambiar el sistema de la antigua forma de solo eras capaz de realizar el superawakening dependiendo del número de dupes que tengas a eres capaz de hacer el superawakening a unidades consumiendo la cantidad requerida de monedas dependiendo del nivel de movimiento final eso yo creo que es muy bueno para la mayoría que no tiene dupes y quieres subir los superawakening al máximo que es posible que son cuatro estrellas yo creo que viene bastante bastante bien pero ojo todo tiene un costo y no es tan no es tan barato como nos lo hacen ver porque aquí dicen por ejemplo se requiere entrar una de superawakening para realizar la segunda etapa de superawakening para un personaje ssr con el nivel de ultimate al 2 o sea tener dos dupes el personaje y un dupes más sin embargo como un personaje solo tiene un dupes o sea solamente tiene el momento definitivo a nivel uno necesitará seis monedas de superawakening para hacer lo mismo entonces esto lo que quieren decir es que por ejemplo vamos rápido a lo que viene a ser el juego de nuevo por ejemplo la lilia repetidamente no a ver la lilia cuántos usamos de superawakening 6 usamos 6 de superawakening para la lilia yo no tengo más dupes para la lilia nada más tengo la lilia 2 de 6 como podrán ver entonces en vez de costarme 6 monedas de superawakening me va a costar 12 monedas de superawakening subirlo a tres estrellas esto es factible no lo sé porque por ejemplo si tú lo haces con monedas de dupes por ejemplo zaratras usamos de más dos dupes entonces usaríamos cuatro dupes para subirlo a la estrella a nivel 3 de superawakening entonces esto qué tan factible es sinceramente no lo sé pero bueno es una forma de arreglarlo supongo de subirle los stats a tus turnajes por lo que suba tu cc pero obvio que vamos a ver vamos a ver todos los pay to win en el pvp muy posiblemente al máximo de superawakening todos sus personajes obviamente ya se los tenía al máximo porque son pay to win pero incluso en el pvp se va a ser muy común ver los superawakening al máximo sin necesidad de tener los dupes al máximo entonces como quieras es complicado como saben pues yo estoy en campeón 5 entonces me machaca mucho lo máximo que he llegado es en campeón 4 dice los campeones dimensionados se programarán para el presente mediados de agosto la creación que vamos a tener ahora porque estamos en agosto y para la colección viene mañana que es día 20 entonces mañana llega dado que el número de monedas necesarias para superawakening va a aumentar plan vamos a incluir superawakening a través de eventos por favor mantenga un ojo en eso para que nos pongamos atentos que van a meter más manos de superawakening y pues que el desarrollo quiera el equipo de desarrollo quiere agradecer a los jugadores que disfruten de gran cross en el futuro seguiremos proporcionando un servicio de calidad y trabajaremos duro para escuchar a los jugadores para hacer mejores cambios gracias una vez más por su apoyo continuo al juego la verdad que como saben siento yo que de los juegos gacha quizás es de los que más escuchan a la comunidad o de los que yo juego que escuchan más a la comunidad como saben en la global se llaman quejar de algo lo cambian casi instantáneamente y la verdad que si nos llegan a escuchar bastante hace mucho caso lo que viene ser a la comunidad y pues nada es un buen feedback entonces gente esto no sé si llega real el superawakening a mí me pone muy emocionado claro la verdad que pues yo soy una persona que no tiene tantos dupes como podrán ver no cuento con tantos dupes o si realmente no cuento con tantos dupes por ejemplo es que no los tengo 6 y 6 pero es el único el elizabeth de ahí son ssr no puedo dar dos dupes y saber que lo voy a poner a 4 a 4 el superawakening lo máximo que se pueda actualmente ojo cuando se lo metan a 6 de superawakening va a ser una locura sinceramente pero a mí me alegra porque voy a poder subir mi cc y esto viene muy bien para las misiones de historia y quizás para el pvp pero obviamente siempre y cuando tengas muy buen equipo obviamente tengas buenos dupes del de este equipo así que yo creo que por el vídeo de hoy realmente sería todo una disculpa les dejé con pantalla negra el pro vídeo de hoy posiblemente sea todo y nada vean el próximo vídeo que van a ver al final bueno van a ver unos minutos posiblemente después de que suba esto porque todo eso lo estoy grabando seguido y todo lo voy a grabar seguido así que nada gente muchas gracias saben que si les gustó la información pueden darle like compartir y suscribirse que me ayudarían bastante y espero haberlos ayudado así que mucha suerte con superawakening gente y por favor ahorren sus diamantes repito no tiren al banner que va a venir mañana no tienen al banner no vale la pena guarden sus diamantes gente nos vemos chau 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 no